Vamos amigos, les presentamos esta bonita canción llamada Tres Piedritas, y dice... Es un regalo que yo te traigo, y nunca olvides que te amo hielo Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay salvación Dice el refrán que cuando hay amor, donde come uno, come el dolor Dice nunca tres por muy pequeños, si cabe uno, caben los dos Ya lo he pensado, me voy contigo, se acabó un día, tenía que ser Tu compañero en este mundo, tú eres mi vida, yo tu querer Ten mi retrato y este anillito, de tres piedritas, porque me voy Es un regalo que yo te traigo, y nunca olvides que te amo hielo Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay salvación Música 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 Música